Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar estrategias para generar ingresos pasivos a través del yield farming, staking y lending de criptomonedas. Y estaremos utilizando una blockchain que viene creciendo a pasos agigantados como es la blockchain de Aurora, en la cual, como veréis, las transacciones se ejecutan rapidísimo, en pocos segundos. Pero lo mejor es que son muy baratas. Como veis aquí, en mi última transacción tan solo he pagado un céntimo de comisión. He estado analizando a fondo prácticamente todos los proyectos que tenemos disponibles en Aurora, así como también todas las pools de liquidez y todos los tokens que hay operando en esta red. Por lo tanto, hoy os voy a enseñar estrategias de todo tipo, para todos los gustos. Es decir, veremos estrategias de bajo, medio y alto riesgo. Ya sea agregando liquidez en algún exchange, ya sea haciendo staking de algún token, o ya sea utilizando protocolos de lending, que como veréis actualmente tienen programas de incentivos. Por lo tanto, primero, las rentabilidades por hacer depósitos de alguna moneda fuerte o estable están bastante bien. Además de que actualmente estos proyectos de lending nos están pagando un interés positivo por pedir prestadas criptomonedas. Luego lo veremos. Y también, por supuesto, vamos a ver un tutorial sobre cómo instalar wallet compatible con Aurora, es decir, Metamask. Pero lo más importante, todas las opciones que tenemos disponibles para enviarnos fondos a ella, y por lo tanto poder empezar a interactuar con los diferentes protocolos DeFi. Por vuestra comodidad, os estoy dejando líneas de tiempo debajo del vídeo. De esa manera podéis pasar de una parte a otra para ver el contenido que más os interese. Primero de todo, para situarnos, Aurora es una blockchain secundaria de NIR Protocol, que es compatible con la máquina virtual de Ethereum. Es decir, que utiliza el mismo lenguaje de programación que utilizan otras redes, como son Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche o Phantom. Y por lo tanto, para operar e interactuar dentro de Aurora, podremos utilizar la wallet de Metamask. Así como también tendremos un explorador de bloques idéntico al de Ethereum y las otras redes comentadas. Pero al mismo tiempo, Aurora también es una blockchain capa 2 de Ethereum. Y por lo tanto, las comisiones de la red las estaremos pagando con la moneda de Ethereum. Pero bueno, no os preocupéis, porque como ya visteis, las comisiones son baratísimas. Y como os indicaba, tanto NIR Protocol como Aurora, en las últimas semanas están creciendo a pasos agigantados, ya que están consiguiendo atraer muchísima liquidez. En el caso de Aurora, la cantidad total bloqueada ya supera los 1.000 millones de dólares. Estos buenos resultados se deben, sobre todo, a que cada vez están saliendo más proyectos de calidad en estas redes. Y esto es debido a que NIR Protocol está destinando una cantidad enorme de fondos para incentivar a los desarrolladores. Y por lo tanto, nosotros los usuarios nos podemos aprovechar de este programa de incentivos, ya que nos vamos a encontrar con proyectos de calidad, que como luego veréis, nos están incentivando a utilizarlos, ya que están destinando fondos para pagar a los usuarios, para que depositen su liquidez en estos proyectos. Si queréis indagar un poco más y todavía no conocéis a NIR Protocol, os recomendaría ver el último vídeo que hemos subido. Es un análisis muy completo, os dejaré el vídeo arriba a la derecha. También el ecosistema actual de Aurora es muy amplio, para ello os recomiendo ir a la página oficial que os dejaré en la descripción, y en la sección de Ecosystems le dais a Apps. Esto es muy cómodo, porque podéis ir revisando sección por sección, buscando los proyectos que más os interesen. Por ejemplo, algún exchange descentralizado, launchpads, NFTs, stablecoins, etc. Y podéis ir revisando proyecto por proyecto. De hecho, si nos ponemos en la pestaña de exchange, aquí podemos ver cómo próximamente también van a ser lanzados en Aurora, tanto Curve como Shushiswap. Y estos dos lanzamientos sin duda que van a atraer muchísima liquidez a todo el ecosistema de Aurora, ya que son dos proyectos enormes. Curve prácticamente es el proyecto más grande de DeFi, y Shushiswap es uno de los DEXs más grandes también de todo el ecosistema DeFi. Por lo tanto, una vez sean lanzados, esto será muy buenas noticias para todo el ecosistema de Aurora. Bien, primero, ¿cómo instalamos Aurora en Metamask? Para ello tenemos dos opciones básicas. O bien vamos a alguna página como DeFi Llama, buscamos la red de Aurora, y entramos en alguno de los proyectos. Es aconsejable entrar en los primeros porque suelen ser los más fiables. Una vez estamos dentro del proyecto, le damos a Conectar Wallet. Seleccionamos Metamask. Y directamente Metamask nos dará la opción de instalar la red de Aurora. Le damos a que sí y listo, ya queda instalada. Y la segunda opción es hacerlo de forma manual. Para ello, por comodidad, le damos a los tres círculos Expandir Vista. Arriba, en la selección de redes, le damos a Agregar Red. Y aquí tenemos que cubrir una serie de datos que os estaré dejando en la descripción del vídeo. Le damos a Guardar y listo, ya la tenemos instalada correctamente. Siguiente paso, y este es primordial. Tenemos que enviarnos una pequeña cantidad de Ethereum a nuestra wallet. Porque para poder interactuar con cualquier proyecto y hacer cualquier tipo de transacción, antes debemos de tener Ethereum en la wallet para poder pagar las comisiones. Si nos enviamos cualquier otro token y no tenemos Ethereum, nos vamos a quedar atrapados, ya que no vamos a poder hacer nada con él. He estado analizando todas las opciones que tenemos disponibles de enviarnos Ethereum a Aurora. Y lo cierto es que aquí le veo un aspecto negativo a Aurora, ya que actualmente el proceso es bastante complicado. De todos modos, entiendo que en el futuro pondrán facilidades. Y no os preocupéis porque os voy a enseñar el paso a paso ahora mismo. Primero tendríamos la opción de la Faucet, pero esto queda descartado, ya que actualmente no tiene fondos. Y además, esta Faucet solo está disponible para usuarios que ya operaban en Aurora en el pasado. Por lo tanto, la siguiente opción sería utilizar un puente. Este puente es el de Rainbow Bridge. Aquí hay dos opciones disponibles, o bien enviamos los fondos directamente desde la red nativa de Ethereum. Pero bueno, yo descartaría esta opción, porque para enviar los fondos desde Ethereum las comisiones son muy elevadas. Esto solo sería válido si alguien ya tiene muchos fondos en Ethereum y le da igual pagar 20, 30 o 40 dólares por hacer el envío. Y la siguiente opción sería enviarnos el Ethereum directamente desde la red de NIR Protocol. Os voy a enseñar ahora el paso a paso. Primero tenéis que crearos la wallet de NIR Protocol y enviaros la criptomoneda NIR a ella. Si queréis un tutorial completo sobre ello, en el último vídeo lo tenéis. Como hay líneas de tiempo, ya podéis acceder a esa sección. Pero bueno, el proceso es muy sencillo. Os creáis una wallet como cualquier otra. Luego compráis la criptomoneda NIR en algún exchange centralizado, como por ejemplo Binance o CoinEx. Que si no tenéis cuenta y queréis apoyar al canal, os dejo un enlace de registro para ambos en la descripción. Y luego desde el exchange os enviáis ya directamente la criptomoneda NIR a vuestra wallet. Que de hecho, después de analizar todas las opciones con los diferentes puentes, creo que esta es la forma más sencilla de poder fondear vuestra wallet en Aurora. Bien, una vez que ya tenemos los fondos en nuestra wallet de NIR, vamos a ir al exchange descentralizado principal de NIR Protocol, Ref Finance. Tranquilos que os dejaré todos estos enlaces en la descripción. Primero nos conectamos con la wallet de NIR. Le damos arriba y a la primera opción. Eso sí, cuando enviéis los fondos, tenéis que enviaros como mínimo una moneda de NIR. Yo aconsejaría como mínimo dos o tres. Que al precio actual serían entre 30 y 50 dólares. El primer paso dentro de Ref Finance es ir a este icono de aquí, ya que tenemos que convertir nuestros NIR en Grouped NIR. Y aquí nos indican que como mínimo tenemos que dejar en nuestra wallet una moneda de NIR. Por eso os indicaba anteriormente que es mejor que si enviéis dos o tres como mínimo. Por lo tanto voy a convertir 327 NIR en Grouped NIR. Como veis la comisión muy barata, tan solo un céntimo de dólar. Apruebo. Y listo, una vez ya tenemos los Grouped NIR vamos directamente al swap. Arriba ponemos Grouped NIR y debajo vamos a buscar Ethereum. Y en este caso seleccionamos el Ethereum normal. Como siempre que estamos interactuando con puentes y haciendo pruebas, siempre es mejor primero hacer una cantidad pequeña de prueba. Por lo tanto voy a intercambiar dos NIR por Ethereum. Una vez que ya tenemos el Ethereum vamos a Rainbow Bridge. Primero ponemos NIR arriba y nos conectamos. Una vez conectados le damos a transferir a Aurora y nos tenemos que conectar también con nuestra wallet de Metamask. Seleccionamos la wallet y le damos a conectar. Una vez que ya tenemos ambas wallets conectadas le damos a Begin New Transfer. Seleccionamos el token que en este caso es Ethereum. Y como veis ya detecta los Ethereum que tenemos en nuestra wallet de NIR. Simplemente marcamos máximo y continuamos. Confirmamos y aceptamos con la wallet de NIR. Y simplemente queda esperar a que se realice la transacción. Que mientras lo decía pues ya se ha enviado porque acabo de entrar a mi wallet de Metamask y como veis aquí tengo los Ethereum recibidos. Por lo tanto una vez que ya he comprobado que todo funciona correctamente y esto es algo que siempre debemos hacer cuando hacemos este tipo de operaciones voy a enviar el resto de fondos de Ethereum a la wallet de Metamask. Mientras tanto voy a ir cortando el vídeo. Listo ya tengo todos los fondos correctamente recibidos en Metamask. Una vez queramos retirar de Aurora para movernos a otra red o a cualquier otro sitio pues tendríamos que hacer el proceso inverso dentro de Rainbow Bridge. Seleccionamos arriba Aurora y ya podemos enviarnos o bien a NIR o bien a Ethereum. Bien, siguiente opción. ¿Cómo podemos enviar otro tipo de tokens a la red de Aurora? Para ello tenemos disponibles diferentes puentes. Primero el de Synapse. Luego también tenemos el de Portal Bridge. Y por último el de All Bridge. Os dejaré los tres en la descripción. Pero bueno, mi recomendación para no complicarnos. Yo haría el mismo proceso que os enseñé anteriormente. Es decir, enviaría todos los fondos directamente utilizando Rainbow Bridge. Y una vez que ya habéis recibido el Ethereum en Aurora ya podéis hacer intercambios por cualquier otro token que esté operando dentro de la red. De todos modos, si alguien quiere utilizar alguno de estos puentes es cuestión de que vayáis probando red por red. Es decir, si quiero transferir por ejemplo de BNB Chain a Aurora tendría que ir probando entre los diferentes puentes. Ver qué monedas tienen disponibles. Pero sobre todo y más importante, ver si hay suficiente liquidez. Primero en el puente. Y segundo, una vez recibáis esos tokens. Porque imaginad que os hacéis un envío de la moneda BNB. Bien, primero en Trisolaris no hay ninguna pool disponible con BNB. Antes había una, pero actualmente ya no tiene liquidez. Por lo tanto no podéis hacer intercambio. Y luego sí que es cierto que en algún otro DEX tenéis disponible BNB. Por ejemplo, WanaSwap. Pero aquí lo mismo. En la única pool de BNB hay una liquidez de 400.000 dólares. Por lo tanto, para cantidades pequeñas no hay problema. Pero como os estéis enviando una cantidad de, digamos, 2.000, 3.000 o más de 5.000 dólares. Seguramente sufráis un impacto de precio elevado. Os pongo esto de ejemplo para que comprobéis muy detalladamente cuál es la moneda que os vais a enviar. Qué cantidad vais a enviar. Y si tendréis luego suficiente liquidez para poder intercambiar esa moneda por cualquier otra. Como os digo, si no os queréis complicar mucho, yo utilizaría el proceso explicado al principio. Bien, una vez que ya tenemos la wallet instalada y nos hemos enviado los fondos, es momento de analizar los diferentes protocolos DeFi. Y vamos a ver diferentes estrategias que podemos seguir. Primero analizaremos los dos principales protocolos de lending, como son Bastion y Aurigami. Y luego analizaremos estrategias en diferentes exchanges descentralizados. Y también para complementar os enseñaré algún agregador de yield, es decir, para poder aplicar interés compuesto de forma automática. E incluso hay un proyecto que es un Ford de Tom Finance, que actualmente parece que está dando buenos resultados. En cuanto a protocolos de lending, tenemos a los dos principales, como son Bastion y Aurigami. Que de hecho son los dos proyectos que más liquidez han conseguido atraer dentro del ecosistema de Aurora. Y lo bueno de estos dos proyectos es que actualmente tienen un programa de incentivos. Por lo tanto, si nosotros hacemos el depósito de alguna criptomoneda, y utilizamos esa criptomoneda como colateral para pedir un préstamo, nos están pagando un interés positivo por pedir ese préstamo. Dentro de Bastion, en la sección de lending, como veis aquí tenemos varias secciones. La primera sería la de NIR, en donde podríamos hacer un depósito de la criptomoneda NIR, con ella generar un 20% de API griega. Y si pedimos prestadas más monedas de NIR, por esas monedas nos pagarán un 6% de rentabilidad adicional. Luego tenemos la opción también del Staked NIR, que luego os enseñaré cómo poder sacarle provecho. Ya que si hacéis staking de NIR en alguna otra plataforma, a cambio os dan estos STNIR, que podéis utilizarlos para también generar una rentabilidad con ellos. E incluso poder pedir un préstamo con ellos y seguir generando más rentabilidad. Luego también tenemos la sección de Aurora Ecosystem. Primero tendríamos el token nativo de la red de Aurora. Pero bueno, este token no me parece muy atractivo, porque lo he estado revisando y realmente es un simple token de gobernanza, no tiene muchas utilidades. Luego también tenemos el token TRI, que es el token del principal DEX TRI Solaris. Luego tendríamos USEC, pero bueno, esto queda descartado, porque la rentabilidad que nos pagan es bajísima. Y luego tendríamos el token nativo de Bastion, BSTN, que de hecho fue lanzado recientemente. Y lo he estado revisando por encima. Luego os enseñaré una posible estrategia que voy a seguir. Y por último tenemos la opción de Multi Chain, que aquí de hecho nos están pagando más rentabilidad, tanto por el STNIR como por el USDC. Por ejemplo, si hacemos un depósito de moneda estable USDC, nos pagan una PY del 22. Y si luego pedimos prestados más USDC, nos pagan un interés positivo de casi el 30%. En cuanto a Bastion, también comentar que están desarrollando más productos futuros. Por ejemplo, tienen su propia moneda estable. Y más productos que irán lanzando, y que seguramente en un futuro, si seguimos cubriendo la red de Aurora, os compartiré. Y luego tenemos al otro protocolo de Lending, que es Aurigami. Aquí también, como veis, tienen un programa de incentivos. Están repartiendo un total de 2 millones y medio de dólares en monedas NIR. Que como veis, tiene una duración limitada, desde el 22 de abril hasta el día 6 de mayo. Y por lo tanto, gracias a este programa de incentivos, lo mismo. Primero, si hacemos depósitos de monedas estables, Ethereum, Bitcoin o NIR, nos están pagando una rentabilidad que está bastante bien, para monedas estables cerca del 13. Para Bitcoin 8, Ethereum 10 y NIR 13. Pero lo mismo, si pedimos un préstamo con estas monedas, estamos generando un interés positivo. Para evitar riesgos de liquidación, aquí es muy aconsejable. Si, por ejemplo, depositáis Bitcoin, que pidáis prestado Bitcoin y no otra moneda. Eso sí, tened en cuenta que todas estas rentabilidades irán variando con el tiempo. Ahora mismo, gracias a los programas de incentivos, nos están pagando una rentabilidad muy elevada. Pero si estáis viendo este vídeo pasadas unas semanas o meses, seguramente las rentabilidades ya hayan decaído bastante. Por lo tanto, como siempre sucede en el ecosistema DeFi, nosotros tenemos que ser activos e ir moviéndonos de un sitio a otro, aprovechando siempre en donde estén pagando buenas rentabilidades. Bien, ahora vamos con estrategias de yield farming, es decir, agregar liquidez en algún exchange descentralizado. El primer DEX es Trisolaris, que es el que más liquidez tiene depositada. Y aquí tenemos unas cuantas pools de liquidez. Como os dije al principio, he revisado todas las pools y todos los tokens. Por lo tanto, os voy a comentar cuáles considero yo que son las más interesantes actualmente. El resto de pools que no me veáis comentar es porque por un motivo o por otro no las he considerado interesantes. Pero bueno, que no sean interesantes para mí no quiere decir que no lo sean para vosotros. Primero, dentro de Trisolaris, si buscamos pools de bajo riesgo, yo me iría a la segunda sección, esta que pone Tri Pools. Y aquí tenemos disponible emparejar NIR con Ethereum y con Bitcoin, con APRs del 35 y 37. También tenemos NIR con monedas estables, con APRs parecidos. Y luego tendríamos una pool de monedas estables, con un APR del 9%. De hecho, personalmente, ya llevo unos cuantos meses farmeando en esta pool que empareja NIR con moneda estable USDC. Y todos los dividendos que voy generando en esta pool los estoy reinvirtiendo en la de NIR con Bitcoin. Pero como os digo, esta es una estrategia conservadora, ya que estamos utilizando monedas que emparejadas entre ellas no van a tener mucho Impermanent Loss. Pero como veis, la rentabilidad tampoco es nada del otro mundo, un 35%. Otra pool de muy bajo riesgo sería emparejar Grouped NIR con Staked NIR, una pool que no va a tener prácticamente Impermanent Loss y que nos estará generando un APR del 13%. De hecho, en cuanto a Staked NIR tenemos diferentes opciones para aplicar estrategias. Es decir, si vosotros vais a hacer staking de la criptomoneda NIR, podéis hacerlo directamente en este protocolo llamado MetaPool, que también os dejaré en la descripción. Aquí podéis hacer staking de NIR ya sea con la wallet de NIR Protocol o ya sea a través de Aurora. Por lo que he revisado, este proyecto en principio es fiable. Por lo tanto, aquí hacéis el depósito de vuestras criptomonedas NIR. Con ellas generáis una perigreega del 11%. Y con las monedas NIR que dejáis depositadas, ellos a cambio os dan el Staked NIR. Es decir, son monedas de garantía que cuando queréis retirar vuestros NIR tendréis que volver a depositarlas. Pero mientras tanto, podéis utilizar estos STNIR para generar una rentabilidad adicional. Como por ejemplo, venir a Trisolaris y emparejarlo de nuevo con Grouped NIR y generar este 13%. O como ya visteis anteriormente, podréis hacer un depósito en el protocolo de lending de Bastion. E incluso, si queréis asumir un poco más de riesgo pero también optar a una mayor rentabilidad, tenéis esta opción disponible. Como veis, aquí tenemos una pool de Staked NIR con XTRI que nos está pagando una rentabilidad del 60% anual. ¿Y qué son estos tokens XTRI? Pues básicamente tienen el mismo funcionamiento que los Staked NIR. Es decir, este Dextrisolaris tiene su token nativo que es el token TRI. Si alguien quiere asumir el riesgo de invertir en este token que yo personalmente no lo voy a hacer, siempre puede venir a la sección de Staking, ponerlos en Staking y generar con ellos un 15% anual. Pero es que a cambio, de todos los TRI que depositáis también os dan los XTRI. Es decir, las monedas de garantía que utilizaréis para recuperar vuestro depósito inicial. Y por lo tanto, también podéis utilizar esas monedas para invertirlas en alguna pool. Entonces, digamos que alguno de vosotros quiere hacer Staking de la moneda NIR y también Staking del token nativo de este Dex. Estará generando una rentabilidad haciendo Staking de ambas monedas. Y al mismo tiempo, os dan tokens de garantía que podéis utilizar para generar y amplificar vuestra rentabilidad. Esta podría ser una buena estrategia, pero bueno, yo la consideraría de riesgo medio tirando a alto. Porque no olvidéis que estamos invirtiendo en el token nativo de un Dex. Y este tipo de tokens, tarde o temprano, siempre suelen tener tendencias bajistas. El comportamiento de este token nativo siempre va a depender de cómo se comporte la liquidez de la blockchain. Es decir, si NIR Protocol y Aurora consiguen atraer mucha liquidez en el corto y medio plazo, es probable que este token tenga buen comportamiento. Si por el contrario empieza a decaer la liquidez, en ese caso es cuando veremos esa tendencia muy bajista. En cuanto a mediano riesgo, tendríamos esta pool emparejando a Aurora con Ethereum, con un APR cercano al 70%. En cuanto a Ethereum, nada que comentar, es una de las monedas más fuertes. Pero como se indicaba anteriormente, la moneda de Aurora no le he visto muchas utilidades, por lo tanto, no me acabo de fiar de cómo puede ser su comportamiento. De todos modos, en los últimos meses ha venido teniendo un comportamiento bastante estable. E incluso recientemente también ha tenido un crecimiento en su precio. Luego también tendríamos esta pool de monedas estables con APR cercano al 40%. Lo que sucede es que esta moneda AUSDO pertenece a un protocolo de lending de NIR Protocol. Y para ello hay que hacer depósitos de colateral de la moneda NIR. Por lo tanto, tendría que revisarla más a fondo para ver si en efecto los tokenomics nos aseguran de que esta moneda puede mantenerse estable al dólar. Y personalmente, a falta de más investigación, yo no entraría en esta pool. Y por último, tendríamos pools de alto riesgo. Las tenemos aquí abajo, Ecosystem Pools. Básicamente, aquí tenemos tokens de diferentes proyectos que están operando en Aurora. He estado revisando uno por uno todos estos tokens. Los dos únicos que están teniendo una tendencia que puede valer la pena son el de Soleis y el de GBA. Que como veis, las rentabilidades no están nada más, ya que en este nos pagan más de un 300% de APR. De todos modos, si alguien va a correr el riesgo de invertir en estos tokens, primero es aconsejable que vaya a una página como Dex Screener. Revise cómo se está comportando el precio de ese token. Si ya os encontráis directamente con una tendencia muy bajista, yo lo descartaría por completo. Si sin embargo os encontráis con un token que de momento no parece muy volátil, ya sería momento de entrar a ese proyecto ver en qué consiste ver los tokenomics y ver si nos valdría la pena el riesgo de obtener este APR, teniendo en cuenta que ese token también se puede depreciar fuertemente en el corto plazo. Y la última pool que de hecho es en la que voy a entrar la consideraría de medio o alto riesgo. Y es la pool que empareja el token de Bastion con NIR que actualmente nos paga un APR de más del 300%. ¿Por qué tomo la decisión de entrar en esta pool? Básicamente porque este token acaba de ser lanzado y ya estamos viendo cómo el protocolo de Bastion está trayendo muchísima liquidez y por lo tanto si el ecosistema de Aurora y NIR sigue creciendo este protocolo se va a convertir en el principal. Eso va a traer mucha liquidez y muchos inversores que a lo mejor están interesados en comprar este token. Pero bueno, también he estado revisando sus tokenomics y teniendo en cuenta que una buena parte de estos tokens se lo llevan el equipo, los advisors y los inversores tempranos. Así como también han realizado un lock drop, es decir, que muchos inversores dejaron su liquidez bloqueada para obtener estos tokens. No las tengo todas conmigo de que pueda tener un buen comportamiento en el corto y medio plazo. Por ese mismo motivo considero esta pool de medio y alto riesgo pero bueno, personalmente estoy dispuesto a asumir ese riesgo a cambio de este 300% de APR. Por lo tanto, para hacer el depósito en la pool es muy sencillo como en cualquier otro decks de cualquier otra red. Primero intercambiaré la mitad por NIR y Bastion. Una vez que tengo las dos monedas a partes iguales voy a pool para agregar la liquidez. Añadimos. Selecciono Bastion y Grow Up at NIR. Marco el máximo en uno de ellos, aprobamos contratos y le damos a Supply. Una vez añadida vamos a las Farms. Le damos a Deposit. Nos detecta nuestros tokens de liquidez y le damos a Deposit. Máximo, aprobamos contrato y depositamos. Y listo, ya tengo la liquidez depositada. Ya sabéis, si queremos maximizar nuestra rentabilidad es aconsejable aplicar interés compuesto y personalmente seguiré siendo bastante conservador. Es decir, los dividendos que genere en esta pool los voy a juntar con los dividendos que genero en esta otra y seguiré reinvirtiendo todo en la pool de Bitcoin con NIR. Pero bueno, para aplicar interés compuesto el abanico de opciones es infinito. Realmente podéis hacer lo que más os guste. Bien, una vez analizado a fondo Trisolaris que es el principal DEX y de hecho en el único que voy a estar aplicando estrategias de momento, voy a enseñaros ahora diferentes proyectos que tenemos disponibles y posibles estrategias que se pueden seguir. En cuanto a Chains descentralizados el segundo que tenemos es WannaSwap que después de haber revisado todas las pools que tienen disponibles las únicas que me parecerían interesantes son emparejar NIR con la moneda estable DAI que debido a que aquí hay poca liquidez solamente 52.000 dólares el APR está muy bien un 80%. Y luego otra pool que también me ha parecido con un buen APR y con dos tokens que pueden estar bien es en esta que empareja Staked NIR con el token neta que está pagando un APR del 160%. Staked NIR ya lo conocéis y el token meta es el token nativo del protocolo de Metapool el cual utilizamos para hacer staking de NIR y este token como veis en su gráfico ha estado teniendo un comportamiento muy bueno en las últimas semanas a mediados de marzo estaban los 11 dólares y ahora mismo están los 16,7 pero bueno no lo he analizado ni sus tokenomics por lo tanto desconozco si es un token de alto, medio o bajo riesgo a simple vista lo consideraría de medio tirando a alto riesgo simplemente os lo muestro para que vosotros hagáis vuestras propias investigaciones y veáis si vale la pena entrar a esta pool para generar un 160% de APR y por último en cuanto a opciones de agregar liquidez tenemos a NIRPAT que básicamente es un proyecto de Launchpad pero que también tiene un DEX integrado si clicamos en él como veis tendremos diferentes pools de liquidez en la mayoría de ellas están utilizando el token nativo de este DEX el cual yo no recomendaría pero luego tienen otras pools por ejemplo NIR con Bitcoin a un 66 NIR Ethereum 45 monedas estables 18 y también tiene NIR con la moneda FRAX que ya es una moneda muy fuerte con un APR del 72 incluso tenéis la moneda estable de Terra con NIR a un 74 eso sí para FRAX y AT UST tened cuidado con la liquidez en estas pools hay muy poca liquidez y luego por ejemplo si queréis intercambiar FRAX en algún otro DEX personalmente no lo he encontrado y por último en cuanto a otro tipo de proyectos tenemos al de ROWS que es un proyecto de stable coins aquí básicamente podemos hacer intercambios de monedas estables como por ejemplo sería Curve en Ethereum lo que sucede es que tampoco tienen mucha liquidez de todos modos podréis hacer por ejemplo depósito de la moneda UST generando un 24 tenéis la moneda estable de FRAX al 20 BUSD 19 MAI 19 y también tienen su propia moneda estable RUSD con APR 32 pero bueno aquí lo mismo no he revisado a fondo esta moneda estable para ver si es fiable y puede mantenerse siempre estable al dólar también tenemos diferentes agregadores de YIL es decir los típicos proyectos en donde podemos hacer el depósito y olvidarnos de él ya que ellos automáticamente reclaman los dividendos y aplican interés compuesto personalmente prefiero hacerlo siempre de forma manual ya que prefiero reclamar por mi cuenta los dividendos y aplicar el interés compuesto donde yo quiera además de que de esa manera estamos ahorrando comisiones pero bueno si buscáis comodidad o si estáis trabajando con balances muy pequeños tenéis la opción de los agregadores de YIL primero tendríamos a Bifi Finance el ya muy conocido ya que operan multitud de redes y luego dentro de Aurora tenemos otros dos como son Bluebit y Vaporwave y por último comentar que también actualmente hay un fork de Tom Finance disponible llamado Polaris Finance que personalmente esta narrativa de los fork de Tom Finance no me suele convencer ya que la mayoría de ellos tarde o temprano acaban colapsando de todos modos os lo dejo porque sé que a muchos de vosotros sí que os interesa este tipo de proyectos que de hecho este de Polaris Finance actualmente está pagando rentabilidades muy elevadas como veis una blockchain muy completa que si todo va bien seguirá creciendo y seguirán saliendo buenos proyectos en ella y nosotros mientras tanto podemos ir aprovechándonos de este tipo de oportunidades si el contenido os ha gustado agradecería vuestro me gusta abajo y si queréis generar ingresos pasivos con vuestras criptomonedas de una forma más tranquila haciendo depósitos de Bitcoin Ethereum diferentes criptos y estables os dejo un enlace para BlockFi en la descripción si os creáis la cuenta y hacéis un depósito con ese enlace tendréis un bono gratis de Bitcoin eso sí los usuarios de Estados Unidos no pueden utilizar BlockFi como siempre ya nos veremos en próximos vídeos un fuerte abrazo a todos chao ¡Gracias por ver el video!